El primer bambinazo que se va encima del arco de Benítez La salida rápida por el sector de la izquierda desde el fondo El equipo de Jesucristo Rey de Gloria con Omar Buscanta y Manuel Morales Pero antes muy bien el número 4 el Chacal Martínez que revienta la pelota El Espérico finalmente termina del lado contrario En terrenos del conjunto de Jesucristo Rey de Gloria Señoras y señores una final explosiva Una final que seguramente hará parecer el gol en esta noche Y lo estaremos cantando con mucha pasión Aquí viene ya el cobro por parte del Dios de Paz La pelota que termina Fuera del arco de Benítez Ahí había lanzado el petardazo El coque Rivera viene La Kelly Reyes Y ahora este número 10 El coque que la tiene se da la media vuelta Trata de encontrar ahí al Tavo García Se antepone muy bien el número 12 que es Josué Ramos Y sigue teniendo la pelota El conjunto de Dios de Paz Vamos a ver aquí al coque Rivera Ahí viene el zapatazo Bien la defensa lanzando La pelota por el lado contrario Se tuvo que agachar aquí Omar Cruz Porque la pelota venía venenosa Y finalmente buscando evitar que se complicara Benítez Aquí está el cobro de esta pelota Con García El coque Rivera llega Pero antes mejor la defensa viene Ahí Ramos Y ahora Ema Morales Que la va a tener aquí siempre Buscando abrir por la banda Aquí viene este cañonazo Que se pierde A un lado del arco Custodiado por Bernabé Con Guitud El comandante en jefe De la banda de Dios de Paz Aquí desde el área penal A salida con el Chacal Martínez Ahora Urbano Rivera Que maneja la pelota Ahí ya prácticamente Lo que es corredor del área Martínez no tiene problemas Revienta a la diosa Ante la presión De la delantera del conjunto De Jesucristo Rey de Gloria Señoras y señores Estamos en la finalísima Del torneo de iglesias evangélicas Desde el campo de la bomba En la colonia XCW Ya viene Emanuel Morales Aquí con este zapatazo deslizante Viene el cañonazo ¡Gol! 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 ¡Gol implacable! ¡Vaya forma de conectar a la diosa del rectángulo! De parte de Omar Cruz, cuando Berna con Guitún se dio cuenta, la pelota ya dormía entre los hilos. Marcadores, Mueblería Cabez, Marcadores, Vidriería Terechamel, Frutería La Hormiga de Colonia Juárez, Carnicería Hermano Solvera y la Liga Independiente de Fútbol de la Colonia XCW, Jesucristo Rey de Gloria, un gol, Dios de Paseo, Fidel, ¿cómo te pareció el gol? No, pues algo clásico ya de Rey de Gloria, ¿verdad? Con jugadas rápidas, ofensivas, con cañonazos de media distancia y un tiro muy bien colocado en el ángulo ahí del gran arquero de experiencia, Berna. Viene Jesucristo Rey de Gloria, tiene la ventaja, el gol avalado por Isaí Manilla, cuando está aquí el anotador de este gol, parece que no tiene los 453 gramos de alma, pero Isaí dice que sí, y él es el que manda en la cancha, y aquí está Omar Cruz, un balonazo profundo que se pierde. Y bueno, este partido ha comenzado con mucha intensidad, y así va a estar terminando. Venimos en la tarde desde la localidad de Chalamatita, Amatlatita, ya que Femiche se consideró monarca en otra final de fútbol ráfaga. Aquí pelea Pedraza, el coche de Rivera, la gana Pedraza, la tiene ahí Ramos a la inversa, vamos a ver qué pasa. El Ema a la media vuelta, no pudo conectar Pedraza, cerca Fidel. Así es, una jugada rápida, clásica, como hemos dicho, de Rey de Gloria, con un toque raso, por ahí casi sorprendiendo nuevamente al arquero de Dios de Paz. Acá habla Kelly Reyes desde el fondo, la pelota termina fuera del rectángulo, y es para el equipo de Dios de Paz. Estamos en la primera mitad, gran final de la Liga Independiente de Fútbol de la Colonia XCW, torneo de Iglesias Evangélicas. Hay que recordar que la primera gran final de Iglesias Cristianas se celebró allá en diciembre del 2019. ¡Omar Cruz, Omar, Omar! ¡No pudo enlazar con Emanuel Morales, Fidel! Sí, saliendo de atrás, la defensa, robando ese balón, ¿verdad? A la ofensiva de Dios de Paz, y casi estábamos cantando ya el segundo gol. Y fíjense que hay un poco de nervio en el cuadro rojo y amarillo. Aquí está Berna tratando de mover, abre por el sector de la derecha, bien desde el fondo, Reyes se mete pedraza por ahí, se acerca el coche Rivera. Sin embargo, la pelota queda fuera del terror de juego ahí, entre las dos bancas. Desde ahí va a venir entonces el cobro de esta pelota, seguramente un balón profundo. Bueno, pues les decía que el actual campeón aún sigue siendo el equipo de Nazarenos. Mientras no haya nuevo monarca, Nazarenos es el campeón. Hay que recordar que ganó precisamente a Dios de Paz, un enfrentamiento que se definió hasta la tanda de penales y donde dirigió como figura el extinto Leonardo Julián allá en las instalaciones de la Udeta. Se le bota la pelota allá a Morales y la tiene el vano Rivera conectando para su hermano el coche. Desliza la pelota el coche Rivera, trata de meterse entre tres. Sin embargo, por ahí viene Ramos, el número 80, conecta con la Diosa, se termina por grado contrario. Señoras y señores, finalísima de la Liga Independiente de Fútbol de la Colonia XCW, torneo de iglesias evangélicas. Se va a venir entonces el cobro de esta pelota allá por el sector de la derecha. Seguramente un balón que va a venir al área. Por allá espera el coche, vamos a ver qué pasa. Acá está la oportunidad, se escucha un silbatazo, así que... El esférico es para Jesucristo Rey de Gloria en sus terrenos aún. Por ahí acomoda la pelota este chico que también trae el jersey de Jesucristo Rey de Gloria que busca coronarse en esta noche explosiva. La pelota termina fuera del escenario. Vamos a ver qué indica el árbitro. Y bueno, va a ser para Dios de Paz en sus terrenos aún. Ahí va a venir el defensor del equipo de Dios de Paz que hay al terreno del juego. El coche Rivera y una falta casi frente a la banca de Dios de Paz. Y Blaquel y Reyes va a venir para cobrar a la diosa estática. Una pelota táctica fija, se reordena el equipo de Jesucristo Rey de Gloria que ya lo gana. Uno por cero, anotación, golazo de Omar Cruz. Aquí el corte defensivo recupera. Vamos a ver el vano Rivera que tiene que conectar bien con sus compañeros. Aquí sigue la distribución de la pelota. Vamos a ver al coche tratando de encontrar la tabula. Tiene vano bien, usted cañonazo. La pelota se va por encima. Fidel, tu comentario. Sí, vemos que ya Dios de Paz ha adelantado líneas para tratar de igualar las jugadas y tratando de lograr toques de media distancia. Seguimos desde el Palomar, aquí en el campo de la bomba. Este escenario que en los últimos años se ha convertido en la sede del Super Rápido en Tamazún Sale. Grandes finales infantiles, juveniles, de mujeres, por supuesto, de la categoría libre. Tiene un escenario prácticamente en terrenos del afluente Dramatac. Se nota por la tierra Vega, donde el pasto también nace en cuanto a lluvias. Aquí está esta pelota profunda por el sector de la derecha tratando de encontrar aquí a su compañero. Bueno, vano, la tiene sobre el medio terreno. Vamos a ver qué sucede. Se da la media vuelta, se le multiplican las piernas. El toque Rivera y ahora Tavo García recupera ahí Ramos. Cometen una falta, sí. La falta sobre el defensor de Jesucristo, Rey de Gloria. Ya el árbitro levanta a Omar Cruz. Y bueno, ¿cómo ves el partido, Fidel? Pues muy cerrado, ahí adelantando fila, Rey de Gloria. Tienen grandes jugadores ahí como Gama, que seguramente explotará por ahí los cañonazos, ¿verdad? Gran colocación que tiene ahí en las piernas. Y sabemos que habrá más goles, seguramente. Así es, bueno, esperemos cantar muchos goles en esta finalísima. La finalísima de la Liga Independiente de Fútbol de la Colonia XAW, Torreo de Iglesias Evangélicas. Gracias a la afición que se ha dado cita por el centro del campo. Aquí la oportunidad. Sin embargo, no puede avanzar el equipo de Jesucristo, Rey de Gloria. La tiene Coque Rivera. Se le mueve por allá el Tavo García. Se anima a sacar, a jalar el gatillo. Y finalmente la pelota termina en saque de banda. Allá va a venir el cobro. No quiere ceder ningún espacio Jesucristo, Rey de Gloria. Y aquí lo intenta la escuadra de Dios de Paz. Buscando emparejar los cartones antes de culminar esta primera mitad. Ahí desliza la pelota para Vano. Parecía que la perdía. Sí, finalmente hay un zapatazo y el esférico va a ser para Dios de Paz. Ya la tiene Martínez, el número cuatro. Para él va a venir y acá rápidamente. Ramos con el número doce. También pendiente. Aquí bien Black Kelly que lanza simplemente. Se pierde la oportunidad para el equipo de Dios de Paz. Tiene que construir, tiene que elaborar. Y desde luego tiene materia prima importante ahí en el medio terreno para poder generar explosividad. Y desde luego que sus delanteras saquen las bazucas para poder emparejar los cartones. La tiene Benítez. Aquí está para Gamaliel Ramos el número ochenta. Que desliza la pelota. Trata de conectar acá con su compañero. Que es Josué Ramos. El número doce. Se pierde. Vanos Rivera rápidamente para Black Kelly Reyes desde el fondo. Ahí viene este trazo tratando de encontrar a García. Pero mejor Omar Cruz aunque se antepore. Muy bien, Coque Rivera abre por este sector contrario. Gamaliel se mete. La deja para su rival que es el Coque Rivera. Vamos a ver qué pasa. Aquí bien Tavo García. Se da la media vuelta. Llega. Bien ahí Gamaliel Ramos. Y deja esta pelota. Hay tiro de esquina. Se ve desconcentrado aquí el equipo de Dios de Paz. Saque de meta. Ya indicó así Isaí Marilla. La tiene desde el fondo Omar Cruz. Abre por el lado contrario para Ramos. Aquí la tiene Ramos. Levanta la cara. Mete el trazo por el centro del campo. Ocupa viene el Coque Rivera para su hermano. El vano. Ahí está el vano tratando de meterse por el centro. Abre para el chacal por el lado derecho. Un balón demasiado profundo que se va a perder. No hay entendimiento. Y bueno, algo tiene que hacer Dios de Paz para emparejar los cartones, Fidel. Sí, así es. Dios de Paz adelantando líneas. Tratando de abrir los espacios. De tocar. Para que se pueda ver las jugadas ofensivas. Y esperamos, esperamos que llegue pronto el gol. Aquí viene Manuel Morales. Sin embargo, ya le roba el esférico el Coque Rivera. La deja ahí para Blaquely Reyes. Atraviesa el medio terreno. Desliza ahí para el Tavo García. Blaquely en línea de fondo. Mete el trazo allá. La oportunidad. Bien Gamaliel. La defensa queda en vano. Rivera la oportunidad ahí. Pisa la pelota. Desahoga más atrás para el Coque Rivera. La pierde. Vamos a ver aquí en el contragolpe. Aquí está Gamaliel. Gamaliel Ramos para Morales. ¡Gol! 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 ¡Cacheteadita nada más! Vaya forma de manejar la pelota de Gamaliel Ramos cediendo el pase magistral para Morales que terminó cacheteando a la diosa y está al fondo del arco cañonazo que se pierde Fidel estamos emocionados Así es lo comenzamos hace un momento verdad que gran tocador ahí de Rey de Gloria Gama con dos toques al contragolpe rápidamente y manda un cañonazo con ese golazo ya anotando ya el segundo gol para Rey de Gloria Aquí está Tabo García pero se multiplican las piernas Gamaliel Ramos peleando con todo ahí vamos a ver la pelota que se quedó atrás parecía que podía venir el descuento no tiene Manuel Morales Desliza con verticalidad aquí corta bien en Bernabé con Guitud y rápidamente tiene la salida de manos por el centro del campo ahí muy bien Tabo García para el coque Rivera sin embargo muy atenta a la defensa y en este caso Ramos y Cruz aquí el escérico que termina abandonando el terror del juego y va a ser para el coque Rivera la tiene el número 10 Ahí muy cerca el barro allá en el fondo está Tabo García vamos a ver hacia dónde viene la pelota aquí está el coque muy por encima del arco y bueno esta noche no le sale nada al equipo de Dios de Paz Fidel Sí pero ahí se encuentra el número 10 de Dios de Paz seguramente en cualquier momento va a explotar esa calidad que tienen las piernas verdad con grandes toques y estaremos viendo por ahí quizás la remontada verdad del Dios de Paz esperamos grandes respuestas de ellos también Mientras ruede la pelota y el árbitro no termina está la gran oportunidad para cualquier equipo de causar daño la tiene Vano Rivera pegado aquí al Chacal Martínez sigue Vano Rivera por el centro allá habla Kelly que lanza profundo y en el corte defensivo por parte de Cruz ahora Emanuel aquí está tratando de quitarse a su marcador que es Vano Rivera pisa la pelota abre bien por el sector de la izquierda por ahí viene este zapatazo que se pierde lo intenta una vez más Gamayel Ramos sí así es este gama muy bien muy suelto por el extremo izquierdo para cuando mandaba un cañonazo casi sorprendía allí al arquero de Dios de Paz aquí la tiene Martínez ahora Urbano Rivera se da la media vuelta y aquí de tres dedos dejando para Tabo García la tiene Tabo puede venir se pierde para coca Rivera para él va la pelota casi línea de fondo vamos a ver qué pasa aquí con el coca Rivera la marca de dos luego llegan se multiplican las piernas ahí muy bien desde el fondo la media vuelta sin embargo parecía que cortaba Vano Rivera la pelota queda para Pedraza Pedraza para Morales Morales regresa sin embargo por allá puede aparecer García aquí el pleito tresférico por arriba y como un karateka ahí lanzando el zapatazo Cruz finalmente la pierde Videl pues el partido interesante así es muy cerrado con jugadas muy rápidas en ambos bandos por ahí tiene el coque le decimos que tiene buen toque de balón seguramente van a explotar ahí Vano también tocan muy bien el balón aquí está el zapatazo viene la defensa lo sigue intentando el equipo Dios de Paz muy cerca estuvo aquí de conseguir la notación se va a frenar la tensión para los jugadores y bueno la noche agradable para jugar fútbol el calor y acá en el palomar con el airecito sabroso que corre en la fuente Dramatac y abajo la práctica del fútbol esta finalísima del torneo de iglesias evangélicas el marcador Mueblería Javes recuerden a un costado de Farmapronto en Zacatipán casi enfrente de Torres Construalimentos puede encontrar ustedes salas comedores roperos estufas cajoneras colchones refrigeradores ventiladores lavadoras puede llamar al 483-118-1610 la gran final de iglesias evangélicas tú tienes el marcador Fidel si un marcador parcial a favor del rey de gloria verdad esperamos la respuesta de Dios de Paz aquí la tiene el coca Rivera casi en punta del área trata de meterse se quita ya su marcador sin embargo no lo deja sigue en posesión del esférico se da la media vuelta como puede la marca escurísima ya hay falta ya lo quiero de esquina bueno el marcador en esta finalísima marcador fruterial hormiga de Colonia Juárez carnicería de Manos Olvera de Matlapa cuando vino aquí este cañonazo ahí saque de meta liga independiente de fútbol de la Colonia XCW vidrería Terexame Mueblería Javes en Zacatipán el marcador Dios de Paz Dios de Paz cero Jesucristo Rey de Gloria dos ya nos estamos aquí mareando desde el Palomar si un encuentro muy muy esperado esta noche verdad con dos grandes equipos del torneo Dios de Paz y Rey de Gloria con grandes jugadores aquí está Tabo García se mete ahí bien este chico Alain el número diez que ingresó ya Alain Holguín ahí la pelota que golpea al árbitro se va a parar el rodar de la diosa y bueno la va a ceder Eva Ramón ahí queda ya la pelota sobre el ombligo de la cancha la tiene coca Rivera lanza profundo ahí la marca bien de Omar Cruz que es un maestro en la saga central como puede llega ahí coca Rivera y como bólido pisa la pelota trata de meterse no hay falta dice el silbante Pedraza la tiene sector de la derecha vamos a ver que hace Pedraza por el centro para Alaino Alguín el número diez la tiene busca desahogar pisa la pelota se da la media vuelta y desahoga para Omar Cruz comandante en jefe de la saga elegante para salir aquí lo hace para Emanuel Morales Ramón por el centro a la media vuelta por allá la oportunidad Verna Conguitude parecía que cantábamos el tercer pepinazo hay falta si se había agregado al ataque ahí el defensa central de Rey de Gloria Saúl un gran jugador de gran colocación ahí en la defensa de Rey de Gloria y por poco estaban por ahí sorprendiendo en la jugada ofensiva aquí vamos a ver desde el medio terreno ya Fidel Silbante que se retira Emanuel Morales Erema Morales un honor importante de Jesucristo Rey de Gloria Blaquel y Reyes la pelota salbotada ya queda en Pedraza por allá parecía que le robaban la pelota sin embargo el balón queda la deriva la recupera el coque Rivera se da la media vuelta vamos a ver si puede taladrar viene viene comiendo metros el disparo Benítez deslizante la pelota como una serpiente buscaba y amenazaba encontrar los hilos de Benítez pero viene contuvo el arquero Fidel si una gran jugada de coque número 10 llevándose a la defensa y mandando un gran cañonazo por ahí complicando la existencia del arquero y ya lo dijiste coque Rivera en cualquier momento puede explotar las redes custodiadas por Sergio Benítez aquí está Ema Morales la pelota bota en el mano Rivera y el esférico sigue siendo para Jesucristo Rey de Gloria aquí va a cobrar adelanta un par de metros más ya indicó Isaí Manilla donde debe de moverse la diosa aquí está Ema Morales con el número 11 de los dorsales el disparo que rebota una vez más en vano llega aquí Omar Cruz revienta la pelota sabe que tiene que emplearse a fondo ante la calidad que muestran los jugadores de Dios de Paz sin embargo en esta noche al momento no han podido explotar la dinamita Dios de Paz maneja la pelota desde el fondo Black Kelly pisa el esférico se quita bien como un parero a Ema Morales ahora el vano Rivera la marca de Holguín no deja de correr el equipo de Jesucristo Rey de Gloria el coque Rivera el vano ahí la deja para García pero mejor aquí reventando Omar Cruz si no dejando respirar ahí a la ofensiva de Dios de Paz ya que si le dejan un pequeño espacio por ahí se cuelan y hacen las grandes jugadas y aquí viene prácticamente desapareció a la diosa del rectángulo el Chacal Martínez no pasa nada con la ofensiva de Dios de Paz que en cualquier momento puede despertar ya logró algo Fidel y respondió Gamaliel ya dijo también que puede responder Dios de Paz y vamos a esperar a esto aún le queda cuerda y estamos en la primera parcialidad en el fútbol rápido todo puede pasar hay que tener concentración ahora la pelota aquí Ema Morales trata de meterse la marca de Black Kelly sigue en posesión del esférico lo pisa de Liza por el centro viene rolando ahí coque Rivera y dejando para García pero la pelota se alarga y se pierde saque de banda para el conjunto de Jesucristo Rey de Gloria señoras y señores estamos desde el campo de la bomba finalísima del torneo de iglesias evangélicas de la liga independiente de fútbol de la colonia XCW llevada por todos ustedes por mueblería Javes estamos ubicados en Zacatipanes a un lado de forma pronto y aquí viene Cruz la pelota se alarga pelota para Dios de Paz también está llevando para todos ustedes Crutería La Oromiga de Colonia Juárez Carnicería Hermano Solvera de Matlapa Vitreliate en Exábel en San Martín la liga independiente de fútbol de la colonia XCW Elema Recador Dios de Paz Herodoles Jesucristo Rey de Gloria dos aquí está Elema Morales aquí está Elema Morales la oportunidad se le mete roda la pelota línea de fondo se pierde la pelota pero lo sigue insistiendo Jesucristo Rey de Gloria Fidel si estaba sorprendiendo nuevamente Rey de Gloria en esas jugadas rápidas de contragolpe que le han encontrado ya la fórmula para abrir el marcador y seguimos viendo grandes jugadas ahí de Rey de Gloria desde el fondo lo maneja Black Kelly Reyes para Elvano Rivera abre bien para el Chacal Martínez este mantiene la pelota dentro del rectángulo sigue tratando de taladrar pero se mete ahí por el centro bien robando el equipo de Jesucristo Rey de Gloria no se de ningún espacio el pleito del esférico es ciclónico por parte de los jugadores de Jesucristo Rey de Gloria la tiene Black Kelly Reyes ahí frente a su banca ahí viene este lanzamiento la baja con el pecho Tavo García la pisa la caricia tratando de decirle que se deje domar en esta noche vamos a ver quien doma la diosa porque se va a estar apropiando de la orejona que ya está aquí en el escenario ahí viene Coque ahí viene Coque ahí viene Coque la pelota que termina por encima del arco Fridel tu comentario si muy colocada ahí la defensa de Rey de Gloria no dejando pasar ni el aire ahí ningún espacio creo que si siguen muy atentos atrás podrán lograr un gran resultado aquí está Benítez lanzando profundo por allá viene de apresura Black Kelly Reyes porque parecía que se le venía la noche estaba muy pendiente Elema Morales tratando de cosechar en esta noche noche de fútbol noche de finalísima desde el campo de la bomba aquí viene este cañonazo del número cuatro Jesús Fernández que ya está en el escenario desde el fondo y bueno señoras y señores termina termina la primera parcialidad de esta finalísima de la liga independiente de fútbol de la colonia XCW llevada por todos ustedes por Mueblería Javes ubicados en Zacatipan a un lado de Farma Pronto por Frutería La Hormiga de Colonia Juárez por Carnicería Hermanos Alvera de Matlapa por Mueblería Trechávez de San Martín y por la liga independiente de fútbol de la colonia XCW el embarcador en este primer tiempo Dios de Paz cero goles Jesucristo rey de gloria dos regresamos amigos que no te noquee esquiva el golpe de calor el golpe de calor es provocado por exponerte demasiado tiempo a altas temperaturas elevando tu temperatura corporal y poniendo en riesgo tu salud ¿te sientes débil y con dolor de cabeza? ¿mareos y náuseas te aquejan? cuidado podrías estar sufriendo un golpe de calor además en casos más severos podrías experimentar piel roja confusión o incluso pérdida del conocimiento no te arriesgues si presentas alguno de estos síntomas ve a tu unidad de salud más cercana mantente fresco y esquiva el golpe de calor conmemoramos 200 años de evolución legislativa en 1923 san luis potosí fue la primera entidad en otorgar el voto a la mujer un congreso que ha velado por los derechos fundamentales sexagésima tercera legislatura en aceros en aceros chetán contamos con la minas al mejor precio cintro alun galvanizado y galvateja cotiza hoy mismo solo en aceros chetán salón primer piso el lugar ideal para tus mejores presentaciones salón ejecutivo para estas reuniones de alta calidad capacitaciones reuniones empresariales para sacar a flote tus mejores ideas es un espacio único que estamos en chale ya que cuenta con suficiente luminosidad tiene sonido de alta calidad cuenta ya con su proyector integrado aparte de que está climatizado para tener un ambiente muy agradable nuestro objetivo es que su evento conferencia capacitación junta sea exactamente lo que usted espera queremos que se sienta libre de preocupaciones mientras que nosotros nos encargamos de todo que disfrute de su evento que disfrute de este espacio diseñado especialmente para nosotros contamos con un espacio para 50 personas con la opción de personalizarlo de acuerdo a su necesidad salón primer piso este es el espacio ideal conmemoramos 200 años de evolución legislativa en 1847 el congreso de san luis fotosí decreta la creación de la procuraduría de pobres primer antecedente de las instituciones de defensa de los derechos humanos en méxico sexagésima tercera legislatura si piensas en fiesta piensa en crazy kids tenemos para tu evento renta de inflables y animación con botargas juegos y música para los peques contáctanos al 483-107-6707 y en facebook como fiestas infantiles crazy kids garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas crazy kids en sesión solemne se conmemoró el bicentenario del congreso constituyente que dio vida al estado de san luis fotosí además se entregó postmortem la presea al mérito plan de san luis al ingeniero enrique auses maciel sexagésima tercera legislatura cambia la forma de moverte con yamaha logra tus metas y llega a más clientes estrenando moto con motor de 125 centímetros cúbicos que te brinda grandes prestaciones para el día a día este es tu momento de crecer con agilidad y calidades yamaha jedi 125 tu transporte ideal ¿sabías que puedes prevenir el incremento del zancudo del dengue en tu hogar? para evitar su picadura y proteger a tu familia recuerda lavar tapar voltear y tirar todo aquello que pueda ser foco de proliferación los contenedores de agua llantas latas y chatarra pueden ser lugares propicios para que el zancudo del dengue se reproduzca mantén tu hogar limpio y seguro recuerda prevenir el dengue está en tus manos haz escudo contra el zancudo conmemoramos 200 años de evolución legislativa en 1992 san luis potosí fue el primer estado en tener un organismo electoral ciudadano un congreso que ha velado por la democracia y la paz social sexagésima tercera legislatura el virus de la hepatitis A se transmite cuando una persona no infectada ingiere agua o alimentos contaminados pero no te preocupes hay medidas sencillas que puedes tomar para prevenir la infección limpio y desinfecta los alimentos antes de su consumo o preparación lava tus manos antes de comer y después de ir al baño consume agua embotellada o hervida evita consumir alimentos en la calle que la única A sea la de tus acciones de prevención para una vida saludable juntos contra la hepatitis A el fútbol de iglesias evangélicas aquí viene este cañonazo allá Bernabé con Guitude con malabares y todo finalmente desahoga por el sector de la derecha para Vlaquely Reyes aquí el balón para Coque Rivera la marca de Omar Cruz la falta ahí muy cerca del ombligo de la cancha la primera falta en este segundo tiempo y vamos a ver la reacción que tenga Dios de paz no hubo falta algo marcó ahí ahí marilla así que continuamos bueno ¿qué esperas Fidel para este segundo tiempo? pues seguramente Dios de paz adelantará líneas ¿verdad? para tratar de lograr la igualada en este encuentro ya que hay mucho por ganar y nada que perder así que esperamos la reacción de Dios de paz aquí está el movimiento de la pelota por ahí peleó con todo Samuel Cruz lo sigue intentando Marc Cruz que trata de meterse saca el punterazo que se pierde lejos del arco de Bernabé con Guitude el marcador se mantiene dos para Jesucristo Rey de Gloria cero para Dios de paz aquí está el lanzamiento revienta aquí como puede este número cuatro seguramente tendrá que estar muy atento ahí la defensa de Rey de Gloria para impedir las jugadas rápidas de Dios de paz sí ha sido la verdad muy intenso muy cerca respirándole en la nuca cuando viene aquí Coque Rivera la oportunidad y lo vuelves a controlar Marc Fidel así es y ya decías que Coque Rivera iba a explotar en cualquier momento y aquí suavecito como cuchillo en mantequilla la pelota terminó al fondo del arco custodiado por Sergio Benítez el marcador mueblería Cávez ubicados en Zacatifán a un lado de forma pronto con teléfono 483-118-6610 mueblería Cávez patrocinador oficial de esta gran final desde luego Frutería La Remiga Carnicería Hermano Solvera Vidrería Tenechabel de San Martín Liga Independiente de Fútbol de la Colonia XCW el marcador marcador en movimiento mueblería Cávez Dios de Paz uno Coque Rivera Jesucristo Rey de Gloria dos Omar Cruz y Emma Morales marcador apretado sabor especial de finalísima aquí viene este balón profundo que se pierde lejos del arco de Bernabé con Guitud interesante el partido Fidel así es ya lo decíamos ahí número 10 Dios de Paz que en cualquier momento podría demostrar la calidad en las piernas un gran golazo que ha desarrollado esta noche Dios de Paz a través de Coque ya encontraron a la diosa ya muy cerca casi estaba tomando agua en el milenario a bajar que necesita lluvia necesitamos lluvia esperemos que se apiade el todopoderoso de nosotros y la verdad se abran las cataratas de los cielos para que aparezca la lluvia muy pronto y también mitiguemos este infernal calor que se ha sentido un calor histórico después de ese efecto anticiclónico jamás habíamos vivido una ola de calor tan prolongada es cierto jamás un chale es un lugar de calor y recordamos fechas históricas como aquella del 5 de mayo del 99 cuando estuvo a 52 grados centígrados pero no días tan prolongados acá el chacal que mete la cabeza y finalmente termina la pelota en tiro de esquina el calorcito de la última semana infernal si, si, si ha estado muy intenso hay que tener mucho cuidado por ahí tomar muchos líquidos para no deshidratarse viene el cobro la pelota se pierde saque de meta rápidamente busca mover ahí Bernabé con Guituz del cancerbero del equipo Dios de paz la salida por el sector de la izquierda y acá viene este lanzamiento aquí muy bien la tiene este chamaco con el número 7 Josué Pérez del equipo de la cuchilla la Kelly Reyes aquí muy cerca donde estamos ubicados vamos a ver qué pasa con la Kelly hay dos diosas ahí muy cerca ya mueve y en este momento va a venir para cobrar seguramente un balón profundo ahí viene el lanzamiento lo deja ahí para Toque Rivera la marca pegajosa de Omar Cruz no le permite moverse y llega rápidamente Ramos con el número 12 para asistir a su compañero va a venir el Toque Rivera en esta pelota por la banda derecha vamos a ver qué pasa ahí está el Toque lanzamiento el disparo se pierde una gran oportunidad de Cabo García Fidel así es me sorprendí ahí por ahí el número 10 de Dios de paz muy bien el remate del número 7 se fue por arriba ese balonazo es José Pérez el número 7 había confundido aquí pero bien la verdad aquí a la inversa lanzando allá como puede haciendo malabares y finalmente la pelota que termina atrás del arco estamos disfrutando de una finalísima vibrante y espectacular a esto le queda mucha cuerda el marcador favorece a Jesucristo Rey de Gloria 2 por 1 sobre Dios de paz acá Samuel Cruz prueba bien la pelota Ramos lo sigue insistiendo bien empezando por el centro pero ahí está Pedraza Pedraza la tiene más atrás para Omar Cruz equivoca aquí pero también equivoca el Chacal el disparo cruzado y potente se lanzó Bernabé con Guitud pero la pelota se pierde a un lado del arco hay tiro de esquina lo ha intentado Emanuel Morales también anotador del segundo pepinazo en esta noche explosiva de finalísima del rectángulo de la bomba aquí en la fuente de la majaca el disparo muy potente se pierde el lado contrario y va a tener la salida la escuadra de Dios de paz la verdad que esto está muy interesante y vamos a ver quien logra apoderarse de la orejona culmina la segunda edición del torneo de iglesias evangélicas aquí la tiene el Chacal rápidamente mueve por este sector de la derecha se le mueve por ahí Pérez la tiene Coque Rivera se viene metiendo se viene metiendo Pedraza aparece y con la zurda lanza pido de esquina peligroso se vio el Coque así es ahí muy atento Saúl en la defensa uno de los grandes jugadores en la defensa de ahí de Rey de Gloria muy buena colocación mandando allí por los lados controlando a la defensa de Rey de Gloria bueno la pelota se perdió por el lado contrario después de este pase que no pudo conectar por el centro el Coque Rivera desde el fondo bien Omar Cruz desliza la pelota por el centro del campo por allá y a la media vuelta aquí bien le metió todo su tonelaje José el número doce después del pase de Emma Morales desde el fondo vamos a ver aquí a Blakelli afortunadamente la pelota rebota en José Ramos y la tiene entonces el Chacal Martínez ya viene el cobro de esta pelota por este sector de la derecha ahí cae el terreno de juego Samuel Cruz se pelea con todo viene Gamaliel trata de llevar sobre la piel y la pelota es para la escuadra de Jesucristo Rey de Gloria Gamaliel Ramos la tiene el número ochenta de los dorsales un jugador que ha sido propositivo por la escuadra de Jesucristo Rey de Gloria finalísima del fútbol de Iglesias Evangélicas la segunda edición vamos a ver quién logra acomodarse la corona quién se lleva la orejona ahí el cañonazo le pone Blakelli el pecho a las balas y la pelota termina en tiro de esquina Fidel sí nuevamente Rey de Gloria ya adelantando líneas otra vez presionando ahí en la salida a Dios de Paz no dejándolo salir ¿verdad? para que cree sus jugadas ofensivas Rey de Gloria muy bien mientras se encuentren muy atentos ahí en la salida creo que estarán logrando un buen control del encuentro ahí viene aquí este cobro que se pierde una vez más a primer poste de la cabaña custodiada por Bernabé Munditud desde el fondo va a salir aquí Dios de Paz bien Cruz conectando para Pérez ya se antepone viene ahí Omar Cruz la deja en Emanuel Morales el número 11 trata de meterse el cañonazo gol 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 implacable vaya forma de sacar la bazooka por parte de Ema Morales la pelota terminó por reventar los hilos marcador en movimiento mueblería cabez que se catipan y aquí el cañonazo de coque que se pierde encima del arco frutería hormiga de colonia Juárez carnicería hermanos Olvera de la Tlapa hidrería de San Martín liga independiente de fútbol de la colonia XW Dios de Paz uno Jesucristo rey de gloria tres Fidel así es ya lo decíamos rey de gloria esta noche encontró la fórmula en los tiros de media distancia con grandes cañonazos colocados muy bien y ya logrando tres tantos allá viene el cobrador por parte de Jesucristo rey de gloria ahí suavecito allá como puede Bernabé con Guitud la pelota termina fuera del escenario hay saque de meta peligrosa jugada Fidel así es por ahí una jugada muy fortuita entre la defensa y la ofensiva de rey de gloria buscando con gran ahí con la jugada muy bien aquí tomó el cruz para la Kelly Reyes hace el esfuerzo no puede conectar con Coque Rivera por allá Benítez simplemente desliza y deja caer su cortecito sobre la diosa sigue manejando la pelota Ramos la pierde se mete Coque vamos a ver ahí a Coque trata de meterse pero Cruz le pone freno importante el trabajo de Omar Cruz sigue ahora Ramos acá parecía que la perdía viene Pérez ahora Samuel vamos a ver qué hace dejando aquí para la Kelly Reyes que ha sumado el ataque ya nada más dejan uno en la defensa tiene que adelantar sus líneas como decía Fidel aquí está Josué no puede conectar y encontrar a Coque Rivera la pelota se pierde y bueno la va a tener Jesucristo Rey de Gloria comienza a madurar la segunda parcialidad Fidel así es hemos dicho que Rey de Gloria esta noche ha estado muy concentrado muy fino ahí no dejando pasar el balón verdad la defensa muy atento y creo que por ahí puede estar la fórmula nuevamente aquí está Morales Morales cerca parecía que cantábamos el puntillazo letal en esta noche sin embargo se salva el equipo Dios de Paz la tiene Bernabé por el centro del campo para Samuel ahí tratando de conectarla pierde pero regresa la pelota para el golero del equipo de Dios de Paz lanza profundo tratando de encontrar al Coque por acá está Pedraza no se deja maniobrar la diosa sin embargo recupera la deja ahí para Ramos Ramos para Morales le salta la trucha se pierde la oportunidad interesante esta finalísima de la liga independiente de Juntos de la Colonia XAW correo de iglesias evangélicas habrá nuevo monarca esta noche hay que recordar que el último gran campeón era el equipo de Nazarenos que venció también a Dios de Paz pero allá en el campo número dos de la unidad deportiva esta vez un chale casi cinco años de esa gran final sigue rodando la diosa aquí está Eleva Morales maneja la pelota la tiene ahí la marca de vano y después de Pérez pasa sobre Pedraza vamos a ver qué pasa aquí con Morales observa un poco más atrás para Cruz Cruz se mete por el centro desliza también para Ramos el disparo la pelota que rebota en el poste lo sigue intentando buscando ampliar el marcador Jesucristo Rey de Gloria Fidel así es creo que por ahí Dios de Paz también podría implementar la fórmula de los tiros de media distancia ya que se les ha olvidado aplicar esa esa jugada de tiros de media distancia aquí la marca de Omar Cruz la pelota termina fuera del escenario la tiene el coche Rivera vamos a ver qué hace aquí está el vano a la media vuelta tratando de encontrar allá Samuel desliza bien la pelota se quita su marcador sigue intentándolo Dios de Paz por allá llega Ramos no puede arrebatarle la pelota a vano tocó para Pérez vano una vez más el lanzamiento profundo pero mejor la defensa ya cae al terreno de fuego Omar Cruz la pelota está fuera del terreno de fuego y bueno como le cae un golecito de Dios de Paz a este partido Fidel así es pues ya es momento de presionar con todo ahí Dios de Paz que el tiempo está corriendo y esperamos ahí la reacción vamos a ver qué pasa en el área de Jesucristo Rey de Gloria ya viene allí el disparo la controla en el fondo Black Kelly conecta para Samuel Samuel más atrás vienen a vano por la izquierda trataron de encontrar por el centro el plexo dresférico aquí está Samuel bien cacheteando la pelota dejó para mano pero hay un silbatazo el árbitro va a dejar la atención aquí para el jugador no sé si observaste quién es Fidel no es jugador Rey de Gloria el árbitro ahí cuidando la integridad de los jugadores principalmente es Emanuel Morales el número once un encuentro que ha sido muy rápido de ida y vuelta creo que los jugadores ya están empezando a resentir el cansancio consecuencia de las grandes jugadas de la intensidad del encuentro así es bueno ahí está el comentario de Fidel y esperemos ya se recuperó aquí Elema Morales ya se mueve la pelota desde el fondo Vano Rivera para Cruz Cruz le vuelve a dejar la pelota no llegó ahí Emanuel Morales la tiene Vano Rivera vamos a ver qué hace sabe desparramar clase y talento también lo sigue intentando el equipo Dios de Paz ahí viene bien la pisa abre por el sector contrario el disparo que se va por encima lo ha intentado Dios de Paz pero le ha faltado explosividad en esta noche Benita es la deca para Ramos recupera aquí Urbano Rivera pero viene en el fondo Omar Cruz y la deca en Benitez ahí mismo Benitez le deja a Omar desde el fondo vano recupera en el medio terreno trata de conectar para su compañero pero se le mete bien Cruz aquí lo intenta el equipo Dios de Paz vamos a ver qué sucede la pisa ya roba bien Omar la tiene Emanuel ahí viene atravesando vamos a ver el disparo gol gol vertical deslizante vaya forma de conectar con los hilos de Lema Morales marcador en movimiento marcador mueblería Javes de Zacatipare frutería la hormiga carnicería hermano Solvera Dios de Paz uno Jesucristo Rey de Gloria cuatro Hactri de Lema Morales Fidel si la fórmula de Rey de Gloria esta noche ha sido la rapidez el contragolpe agarrando a contrapié ahí a la defensa de Dios de Paz y esta noche ya cuatro goles de Rey de Gloria y bueno esto no se acaba hasta que se acaba vamos a ver qué sucede tiene que responder tiene que morirse de algo el equipo de Dios de Paz la Maneja Cruz ahí dejando para el vano aquí está el testarazo la pelota del coque Rivera que revienta allá la parte apenas atrás del larguero y finalmente se pierde en saque de meta ya la tiene Omar Cruz desde el fondo lanzamiento profundo por allá está Ramos la pelota es un extraño afortunadamente se va a un lado del arco ya la tiene Bernabé con Guitudes ahora Black Kelly ahí movimiento una vez más de la pelota tu comentario Fidel si ahí el entrenador muy pensativo pensando en los cambios cómo mover ahí las piezas para tratar de igualar las acciones aquí la tiene Elema Morales ya recupera la escuadra de Dios de Paz aunque se mete por ahí muy bien el número cuatro que lanza un disparo que se pierde a un lado del arco muy bien aquí Jesús Fernández por parte de Jesucristo Rey de Gloria lo sigue intentando aquí lo tiene Bernabé con Guitudes bueno agradecemos a Mueblería Caves Mueblería Caves ubicado en Zacatipán a un costado de Parma Pronto casi en frente de Torres Construa Alimentos patrocinador de esta gran final de nuestro amigo el Bonnie Cruz que le ofrece salas, comedores, roperos, estufas, cajoneras, colchones, refrigeradores, ventiladores para este sopocante calor por supuesto licuadoras puede llamar al 483-118-6610 déjense consentir por Mueblería Javes de Zacatipán patrocinador oficial final de esta gran final lo sigue intentando Dios de paz allá la pelota en el área del equipo de Jesucristo Rey de Gloria y tiro de esquina finalísima del torneo de iglesias evangélicas la segunda edición y seguramente habrá tercera edición Fidel si seguramente esta noche pues hemos visto un gran partido todavía no concluye pero Dios de paz incrementando ahí el toque es una característica de Dios de paz de grandes toques grandes toques esta noche creo que les ha hecho falta un poquito más ahí está Pablo García se mete tratando de taladrar está en corredor del área pero bien la defensa de la escuadra de Jesucristo Rey de Gloria un gran trabajo de Omar Cruz la pelota se pierde y la salida rápidamente aquí está Elena Morales la marca de Samuel sobre el jugador con el número 11 le gana la espalda al vano ahí está viene mete la pierna el vano Rivera porque se le vería la noche una vez más a la escuadra de Dios de paz Holguín cerca de conquistar el quinto pepinazo Fidel si ya nuevamente estaban por ahí agarrando contragolpe a la defensa de Dios de paz y casi estábamos ya cantando el quinto gol y los seguimos invitando en esta liga independiente de fútbol de la colonia XCW el campo de la bomba que se ha hecho tradicional para la práctica del fútbol rápido está la fase de cuartos de final de la categoría infantil muy pronto habrá liguilla del fútbol juvenil está el campeonato de fútbol baronil la diosa rueda frenética en este rectángulo de las pasiones y de los sueños al mando de nuestro amigo Isai María Contreras ahora disfrutamos de la finalísima del torneo de iglesias evangélicas de la liga independiente de fútbol de la colonia XCW y la verdad es que hemos visto grandes goles en esta noche frenética explosiva pletórica la afición se ha dado cita aquí viene Omar Cruz con un gran trabajo en la defensa en la saga del equipo de Jesucristo Rey de Gloria y allá va Holguín este jovencito sin embargo la pelota se pierde esta noche explosiva para el Ema Morales que en tres ocasiones dejó a la diosa al fondo del arco Fidel si de ahí Rey de Gloria no pierde el estilo sigue presionando sigue buscando cada una de las jugadas no dejando pasar ningún balón y les recordamos esta gran final llevada por todos ustedes por Mueblería Javes de Zacatipanes ubicados a un costado de Farmapronto casi en frente de Torres Controalimentos les recordamos que pueden llamar al 483-118-6610 Mueblería Javes déjese consentir usted puede adquirir los mejores muebles y enseres para el hogar acá la pelota de Suiza frente al arco de Benítez pero se pierde del lado contrario estamos en la recta final de esta finalísima habrá nuevo monarca en el torneo de iglesias evangélicas que va a continuar ya Isaí María Contreras nos estará informando de la continuidad de este torneo Lema Morales pisa la pelota aquí frente a la marca del vano y deja ahí para Jesús Fernández el número cuatro que da la media vuelta el escérico que queda para Berna que desahogó con vano Rivera y bueno rápidamente mueve Dios de paz quiere un gol también para cerrar aquí está el coque River cañonazo cruzado que se pierde hay tiro de esquina ya viene para cobrar unos verdaderos perros tras su presa han sido los jugadores de la escuadra que lleva la ventaja respirándole en la nuca a sus rivales Miguel y así es Rey de Gloria muy atento es la verdad las jugadas ya al público pidiendo ya la finalización de este encuentro el zapatazo que se pierde de lado contrario quedan tres minutos 180 segundos para que culmine esta gran final vamos a esperar qué pasa aquí aquí está el Evo Morales tratando de penetrar lo hace por este sector de la izquierda recupera esparcimiento aquí está el disparo de Holguín que se pierde a un lado del arco sigue rodando la diosa de forma frenética no paran los protagonistas les recuerdo esta gran final llevada por todos ustedes por Moblería Cabez de Zacatipán ubicados frente a Farmapronto a un lado de Farmapronto casi en frente de Torres los comprimentos Omar Cruz quiere sellar Holguín Holguín el disparo a un lado del arco gracias a Frutería La Ormiga de Colonia Juárez a Carnicería Hermanos Olvera de Matlapa a Videría Terechamel de San Martín a la Liga Independiente de Fútbol de la Colonia XCW aquí hay diversión toda la semana de lunes a viernes el campeonato varonil de primera y segunda fuerza el sábado las categorías menores infantil que tiene cuartos de final juvenil pronto se viene la fiesta grande sigue rodando la diosa en este rectángulo de la bomba en la Colonia XCW aquí la tiene Ivano Rivera maneja la pelota desahoga perfecto para el Chacal Martínez que desliza lanza ahí buscando encontrar a Pérez sin embargo se mete muy bien como defensor Elema Morales y evita que la pelota llegue para el atacante del conjunto Dios de Paz acá como una serpiente Benítez de Elisa sobre la tierra bella termina el partido hay nuevo monarca Jesucristo Rey de Gloria conquista conquista la monarquía gracias Fidel por compartir tu espacio y reconocimiento por el gran apoyo que le das a esta organización deportiva y bueno amante de la música también de la música que da honra y gloria al creador y culmina de forma exitosa el torneo de iglesias evangélicas y este campeonato lo elevamos a las alturas dedicado a nuestro amigo a nuestro hermano Iram Rubio Sánchez que también ocupara el púlpito en la escuela en la iglesia perdón Jesucristo Rey de Gloria y aquí están sus padres conocidos docentes de profesiones la verdad con una historia de vida el profesor Efraín Rubio la maestra esperanza mi reconocimiento muy queridos de nuestro querido barrio San Miguel y claro sufrimos también esa pérdida valiosa irreparable de Irán pero ahora Jesucristo Rey de Gloria se consagra monarca y se eleva este campeonato a las alturas tu comentario Fidel oh pues que gran partido hemos disfrutado esta noche entre Dios de paz y Rey de Gloria hemos visto grandes jugadas grandes jugadores de gran toque de balón verdad defensas muy bien concentrados una gran final realmente esta noche bueno pues vamos a bajar vamos a bajar para la ceremonia de entrega de los premios agradezco Fidel tu acompañamiento en esta noche y por supuesto cada vez cada primer día de la semana que te reuniste con los futbolistas ha terminado de forma exitosa y para reconocer el trabajo también de Isaí Marilla no es fácil para su esposa para su familia que se suma a estas actividades y mire ya viene preparada la mesa de los trofeos el reconocimiento para ellos que se esfuerzan por tener también los premios para los equipos ganadores Fidel tu comentario si así es este una un gran torneo organizado por Isaí y compañía verdad y esperamos que esto siga creciendo sabemos que eh llegará nuevos nuevos torneos verdad nuevos eventos y sabemos que esto va a ir creciendo que esto nos va a ir creciendo